Bueno, ¿cómo te sentís? Ya pasó el tema de la lesión, ya pasó la lista, ya quedan pocos días para viajar. Bueno, ¿cómo estás vos con todo este tema? Bien, la verdad que disfrutando de volver a jugar al hockey y muy contenta que ya queda nada para subirnos al avión y salir para allá, para Holanda primero y después llegar a Londres. Físicamente, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que la rodilla me está bancando un montón. No tengo molestias en lo que refiero a la operación. Y bueno, todavía me quedan dos semanas de acá el primer partido de los Juegos y creo que es un montón de tiempo para mí para llegar un poquito mejor todavía. Cuando te operaste decías que era una decisión que lo hacías más que nada por un tema de la cabeza, para no estar pensando que la rodilla estaba medio lastimada. ¿Cómo estás hoy con ese tema? No, muy bien. Creo que hoy confirmo mi decisión. Lo voy a tener que ver ahí en los Juegos, pero nada, muy conforme porque lo veo día a día en la cancha. Cada semana me siento un poco mejor. Y eso era una seguridad y una tranquilidad mental de la operación porque hoy hay momentos en los que por ahí cansado me cueste correr más o voy a un choque, pero estoy tranquila que la rodilla ya está bien. O sea, no tengo problema. Tiene más miedo las chicas de chocar conmigo por no lastimarme, pero yo lo siento súper bien, firme. Y no tuve ningún momento de esa duda o ese miedo de volver a lastimarme.